Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy es 12 de octubre de 2019, Día de la Hispanidad, el día en el que españoles y americanos celebramos la unión de ambos territorios en el mayor imperio generador, mayor tanto por la extensión geográfica como por la duración, el mayor imperio generador de la historia, que fue el imperio español. Y para celebrarlo, ya que este canal está dedicado a la producción audiovisual, quiero recomendar una serie de películas que habla sobre esta unión de americanos y españoles que aunque nos separe un océano, todos formamos parte de esta gran patria que es la hispanidad. La primera recomendación, más que nada para contextualizar el horror que se encontraron españoles cuando llegaron a lo que ahora es México, es Apocalipto. En esa época, mayas, mexicas y otros pueblos se dedicaban a conquistar a otros pueblos de la zona a secuestrar a gente, esclavizarla y hacer sacrificios humanos. Tanto el padre Diego de Landa como Hernán Cortés describieron estas barbaridades que vieron y, como comenté en el último capítulo, hablando de Rambo, es muy significativo que unos pocos hombres, en total unos 550 españoles, conquistasen toda la zona de México. Esto lo hicieron, básicamente, mediante una gran diplomacia, negociando con los pueblos más oprimidos para colaborar entre todos y luchar contra los más opresores. Además, este terror se extendía en todas las capas de la población. Bueno, no hay más que mirar que en el gran Chompatli, de la antigua Tecdochiclán, han encontrado miles de calaveras, de mujeres y niños, muertos en sacrificios rituales. Es decir, el imperio español nunca fue un imperio que fuese a destruir, sino a construir, y sobre todo construir libertad. Otra película que trata sobre esa llegada de los españoles a América fue 1492, La conquista del paraíso. Una película que ha pasado con más pena que gloria y, aunque estuviera dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Gerard Bastier, Fernando Rey y Ángela Molina, y tenía un buen cártel, la verdad que la película, pues, ni es muy didáctica ni es muy entretenida. No hay más que ver que el presupuesto de 47 millones simplemente lo convirtió en una recaudación de 59. Es decir, tampoco el público no la acogió demasiado bien. Bueno, la verdad es que, como digo, ha pasado con más pena que gloria porque la película tampoco, cinematográficamente, tampoco es muy interesante. Sí que la comento aquí, ya que precisamente trata de esta temática, pero es más una citación que una recomendación. Si la ven y no les gusta, no quiero que me culpen de haber perdido ese tiempo. La que sí que recomiendo con mucha vehemencia es una película que me encantó. Además, la descubrí había antes en la Universidad de Zaragoza unos créditos de libre elección que eran sobre el lenguaje cinematográfico y se daban en el centro Pignatelli, fuera de la universidad, y ahí es cuando vi, por primera vez, La carmes heroica. Es una película... Además, el director es belga, lo cual es interesante. Yax Feider, o algo así, no sé exactamente cómo se pronuncia, de 1935. Y hay varias escenas muy interesantes. Sobre todo a mí me resulta muy divertido cuando llega el emisario del Conde Duque de Olivares y le dice al burgomaestre que van a ir, el propio Conde Duque de Olivares, con un grupo de soldados. Entonces, el burgomaestre se atemoriza. Además, estaban haciendo un cuadro y estaban todos ahí muy engolados con toda la parafernalia de las típicas pinturas flamencas. Y en el momento que lo escucha, el burgomaestre le da miedo porque los españoles, sobre todo los tercios de Flandes, la verdad que no eran hermanitas de la caridad. Sin embargo, las mujeres, la mujer del burgomaestre, nada más escucharlo, le recorren escalofrío y se acicala. Y luego, toda la película trata de cómo las mujeres estaban ansiosas y deseosas de que llegaran los españoles. Ya que, básicamente, uno de los pilares sobre los que se cimentó la construcción del Imperio Español fue mediante el macho ibérico, el hombre español, la pija hispánica, como diría Camilo José Cela, y sus artes seductorias. Entonces, las mujeres estaban deseosas de que llegasen a cogerles en sus alcobas. Y esto también refuerza algo que, la verdad que lo he leído alguna vez, aunque tampoco le dan demasiada importancia, sin embargo, creo que tiene mucha más de la que se le da acerca del origen de la leyenda negra hacia España. Y es que muchos protestantes, muchos anglosajones, realmente lo que sentían eran unos celos tremendos de esa admiración que tenían muchas mujeres de esos territorios hacia el hombre español. Bueno, incluso, no solamente en Europa, sino que en América, el mestizaje fue una cosa muy habitual. No hay más que ver que el propio Hernán Cortés se enamoró de la que era su intérprete, Malinche, y tuvieron a uno de los primeros mestizos, bueno, tuvo más mestizos, y realmente hubo un gran mestizaje gracias a que muchos españoles fueron allí y se relacionaron con las mujeres indígenas, lo cual hacía que no fuera necesario el uso del arcabuz, sino del otro arcabuz, del natural, a la hora de anexionar territorios a la corona española. Además, como digo, es una película muy... Es muy española porque es muy humorística, la verdad que tiene unos momentos muy delirantes, muy divertidos, y esta sí que la recomiendo con absoluta vehemencia, la carmes heroica. Otra película que trata también muy bien lo que fue el Imperio Español, aunque tenga sus fallos, ya lo he comentado en otras ocasiones, a mí, por ejemplo, me molesta mucho que solamente hablen una vez de España, dijeron a las naos españolas, pero no hablan de España como nación, en Magallanes y el Cano, la primera vuelta al mundo. Sí que describe cómo es una vuelta al mundo basada sobre todo en un concepto muy español, que es la libertad de mercado y la libre circulación de capitales y de bienes, y de personas, obviamente, que fue una de las claves y de los fundamentos del Imperio Español. Allí donde se negocia y donde se comercia, no se lucha, no se guerrea, no muere la gente. Al revés, cuando un imperio se basa en el comercio, bueno, o la convivencia, se basa en el comercio, da igual que sea imperio o que no, siempre se basa en pactos mutuamente beneficiosos. Entonces, el hecho de que el Imperio Español, aparte, como digo, se basa en el amor, por un lado, por otro lado, se basa en ese libre intercambio de capitales y de bienes, lo cual hizo que se extendiese muchísimo porque a todo el mundo le beneficiaba esos acuerdos. Es una película de animación, además es reciente, es de este año, de 2019, y como digo, el único fallo que le veo es que en lugar de hablar de España como la patria que financió, que aportó los barcos y que su ideal de libertad fue el motor impulsor de esta primera vuelta al mundo, pues se habla de Castilla, hablan del rey de Castilla y tal. Bueno, es un pequeño matiz que, como digo, al conjunto de la película no la desluce, sí que al contexto histórico la desluce y mucho, tenemos que recordar que la primera isla a la que llega Colón le llama La Española, donde ahora está Haití y la República Dominicana, que es una muestra de lo que iba a ocurrir durante todo el tiempo que América fue parte de la corona española. Si le llamas España es que vas a continuar con las normas, con el espíritu nacional español, y luego otro detalle que también, pues como digo, refuerza esta pesadumbre que me da el que no hablen de España es que tenemos que recordar que esa vuelta al mundo va de septiembre de 1519 a septiembre de 1522, justo cuando comienza el virreinato de Nueva España. Sí que es cierto, antes de que nadie me ponga en comentarios una corrección, que la real célula mediante la que se crea el virreinato de la Nueva España es del 12 de octubre, hoy, hace 484 años, de ese 12 de octubre de 1535, sí que la construcción como entidad política del virreinato de la Nueva España es de 1521, es decir, mientras estaba Magallanes y Elcano. Es decir, esa palabra, la palabra España ya se estaba utilizando de forma continuada. Luego, hay dos películas que también me apetece nombrar, una sí que la quiero recomendar, la otra, pues vuelvo otra vez a lo mismo, cuenta esa época y bueno, pues la verdad que no me gustó mucho, Francisco de Miranda, la película sobre Francisco de Miranda, titulada Francisco de Miranda, que cuenta cómo decide venir a España a servir en el ejército español y luego habla también del contexto histórico de esa época. Bueno, la verdad que Francisco de Miranda si quieren saber más sobre Francisco de Miranda tengo un podcast que se llama Miranda y la bandera madre donde hablo más extendidamente sobre Francisco de Miranda, pero es un personaje absolutamente fascinante, además un personaje 100% español. En esa época España estaba perdiendo esa esencia de libertad, el rey Fernando VII era lo más nefasto que ha habido en la historia de España, Godoy, su primer ministro, era un personaje absolutamente repugnante, totalmente contrario a la libertad. Bueno, de hecho, el propio Fernando VII abolió la constitución de Cádiz. Sin embargo, esa esencia sí que estaba tanto en el origen de los Estados Unidos, donde Francisco de Miranda estuvo luchando, de ahí que ahora mismo Estados Unidos sea un país muy rico, muy próspero y muy libre gracias a esa influencia española dentro de de esa guerra de la independencia y dentro de la emancipación de los Estados Unidos respecto a Inglaterra. También estuvo en la Revolución Francesa, que además ahí también tuvo sus más y sus menos, porque apoyó a los girondinos y los jacobinos, pues todos sabemos que eran auténticos grandes aficionados a cortar cabezas. La propia de Francisco Miranda estuvo a punto de ser cortada y luego acabó traicionado por Simón Bolívar y entregado al rey de España, a Fernando VII, que le encarceló en la carraca. Bueno, pues ahí en la carraca es donde comienza una película que sí que me encanta. Además, está entera en YouTube, lo cual es maravilloso, porque se puede ver una película venezolana. Muchas veces el cine venezolano no llega a España o no se distribuye en todo el mundo. Sin embargo, el hecho de que esté en YouTube permite que cualquier persona pueda verlo. Se llama Miranda regresa. Entonces cuenta la historia de un periodista que entra dentro de la cárcel para hablar con Miranda y Miranda le va contando su vida desde atrás. Entonces, ya la propia estructura de la película ya es divertida. O sea, a mí siempre me gusta. Los flashbacks me parecen un recurso muy interesante. Y luego, la relación entre el propio Miranda y el periodista también muestra esa parte humana, muy humana, de Francisco de Miranda. Bueno, no hay más que ver, si tienen oportunidad, lean las cartas que se escribía con Guede. O sea, un tío de una inteligencia, de una cultura, de un amor por la libertad, una maravilla de persona. Pues claro, que estás encerrado y te viene alguien a preguntarte sobre tu vida y tal, pues la verdad que es sospechoso. Y entonces va mostrando ese carácter de Francisco de Miranda y el propio Miranda pues le va contando su vida, las distintas epopeyas que vivió, las situaciones políticas, su propia visión del mundo y es una película muy, muy, muy bonita. Que he dejado estas películas sobre Miranda prácticamente al final porque Francisco de Miranda fue uno de los que se rebeló contra España para conseguir la emancipación de la Gran Colombia. Pero no puedo cerrar el podcast sin hablar una de las películas que si bien cinematográficamente no es una gran maravilla sí que es una película muy divertida. A mí, yo la verdad que la he visto muchas veces y me he reído muchísimas veces, tantas veces como la veo e incluso es de estas películas que cuando las has visto unas cuantas veces te ríes dos veces con cada gag cuando lo ves venir y cuando ocurre. Que se llama Cristóbal Colón de Oficio Descubridor que es también un resumen de lo que es España es una película del 82 el año anterior habíamos sufrido un golpe de estado ese año ganó Felipe González las elecciones o sea en una situación bastante trágica la reacción típica de los españoles es reírnos de todo más es una de las últimas películas cuando había una verdadera industria del cine una industria muy profesional que movía mucho dinero que movía muchos trabajadores y que se hacían películas rentables hasta que el año siguiente se creó esa nefasta ley Miró que destruyó toda esa industria para politizar los contenidos audiovisuales y que a partir de entonces pues a través de las subvenciones y del control político de las producciones audiovisuales pues es lo que suele ocurrir cuando los políticos meten sus zarpas en cualquier negocio y es que destruyen el negocio más en una época todavía joder para empezar una cosa maravillosa no existía el IVA todavía había otro impuesto que era el impuesto sobre el tráfico de empresas cuyo tipo general era el 2,5% frente al 21 que tenemos ahora imagínense la diferencia entre la libertad y el poder adquisitivo que tenía un ciudadano en esa época en 1982 respecto a la que tenemos ahora es una película de Mariano Zores producida por José Frade otro de los grandes damnificados de esta ley Miró y protagonizada por el gran Andrés Pajares y si no la han visto véanla hoy es un buen día para hacerlo porque hoy como cualquier otro día del año es un buen momento para disfrutar de la vida y reírse muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de cine de tecnología y de los aspectos aledaños aquí en Hacemos una webserie